Hola y bienvenidos una vez más a esta partida de Aonni, yo soy Sam y esto es Aonni. Y bien, después de partirme la cabeza ocho horas y toda la noche con la maldita combinación de la caja fuerte, por fin la he abierto. ¿Y qué había dentro? Pues estaba la llave del dormitorio de los niños. Lo cual me da mala espina, porque en los juegos de terror siempre que hay un sitio con niños siempre va a pasar algo chungo. En fin... ¿Puede ser esto? ¡Ah, sí! Ver que... ¡Uh! ¿Quién está? Mika, Hiroshi! ¡Estás bien! ¿Dónde están los demás? ¡En la sed! ¡Nos separamos! ¡Oh, de verdad! Ven conmigo, espera aquí... No sé... En caso de que me pierda por aquí, me vendría bien tener una mujer para... En fin... Que cargue con toda la mierda que lleve yo... Y... En fin, por si me entra hambre, pues... Pero en el sí seguro que me da más problemas que otra cosa. Venga, te quedas aquí. ¡Muy bien! ¡Esperaré aquí! ¡Tacuro! ¡Tacuro! ¡Ay! Seguro que son lesbianurcias. La Takuro ya me daba mala espina... ¡Oh! Se mueve... Y... No... No... ¡Ay! ¡Eh! ¡Pero que te mueves para atrás! ¡Oye, tú! ¿Eres... Metrasado mental? ¿O qué? ¿No puedes tirar de la silla? ¡Ugh! En fin... Bueno... Vamos a probar para el otro lado... Algo por aquí... No... ¡Hostia! Que hay algo encima de ese armario... ¿Qué hay? ¡He encontrado el objeto fluido del mechero! ¡Oh! Entonces vamos a usarlo... He llenado el mechero... Llenó el mechero con el fluido... ¡Oh, sí! ¡Ja, ja! Y... De paso guardamos... Que esto ha requerido una gran cantidad de energía mental... ¿Y ahora para dónde coño voy? Esto de aquí se abre... No... No, no... No quiero volver... No quiero volver... No... Es verdad... Este sitio... En fin... Creo que... Había que... Utilizar... El... Crozo... ¡Oh! No hay pomos y que no puedo abrir la puerta... Pero como que... ¡Joder! Se ha abierto un puto hueco en la pared... ¿Es una puerta? ¿Es una puerta? ¿Es una puerta? Pues parece que sí... ¡Qué cojones! En fin... ¡Aaah! ¡Caño! ¡Putos pitufos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Usein Bolt en...! ¡Usein Bolt con un cohete en el culo! ¡Oh! ¡Menos mal! ¡Así que era ese el que le vino a la regla! ¡Estaba tocando el piano! ¡Es muy jodido! ¡Uff! ¡Uff! Bueno... Creo que lo que había que hacer era... Mmm... Sacar el pomo de la puerta con el destornillador... ¡Sí! Ahí lo tengo... Ahora una puerta sin pomo... Y... Y te... Jodes como era ese... Bien... Ahora ya vamos a meter... El pomo en la puerta... Una maniobra de... Ingeniería... Terriblemente terrible... Y... ¡Oh! De repente ya tiene pomo... Me cago en la hostia... Después de ese encontronazo con el... Con el pitufo con esteroides... Guardamos otra vez... ¡Hostia! ¡Eo! ¡Eo! ¡Joder! ¡Qué mala espina! En fin... Para algo tenemos... ¡Un mechero! ¡Hay una vela! ¡Sí, hombre! A ver qué hay por aquí... Un cuadro... ¡Oh! ¡Uh! ¡Jiji! ¡Mmm! ¡Ábrete! ¡Ábrete! ¡Ah! Vale... En fin... Rejas... ¡Ay! Me da mal espina... Va a venir alguien... Y... Me va a dar por el culo... Fijo... He encontrado el objeto... Llave del software... ¡Ah! ¡Os lo dije! ¡Ha venido! ¡Violación anal! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Ó! ¡Otra vez... Encendemos la vela, que si no esto se va a ver peor que deisate de noche... Y yo me pregunto, para qué cojones está estacuado? En fin, una vez, abro la puerta y, bueno, puedo cerrarla, ah, sí, la cierra. Bueno, he encontrado el objeto, llave del sotro. No, 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 no me puedes tocar. Qué feo eres, coño. Espero que esa valla no sea marca ACMED. No, 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 corta el rollo, hostia. ¿Qué? What you gonna do about it, faggot? Oh, sí. Mi querida verja. Restregaría mis genitales contra ti, si pudiera. No vaya a ser que los esté esperando fuera. Como ese típico chulo de discoteca que te dice, nos vemos en la calle, capullo. Bueno, seguimos andando. Ok, por aquí. Ah, pues sí, es aquí. Ah! He sido Mika. Y, ¿qué habrá pasado? Está aquí. Ah! Pero, ¿qué hace? Ah! Violación, violación, violación. Ah! Ah! Corre, corre. Corre. Usé un vol topado. Ah! Venga, más rápido. Más rápido. Ah! Más rápido, más rápido. Uy, uy, uy. Uh. 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 Bien. Ay. Estos pitufos van a acabar conmigo cualquier día. A ver si dejan de chutarse esterezas, ¿verdad? ¿Qué ha pasado con ella? Uh. Oye. Leo. Leo. Ey. ¿Estás muerta? ¿Estás muerta? Pues. Parece que sí. Pero no te había violado. Es que te ha violado tanto que te ha matado del gusto. Oye. 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 Que yo no... Yo no soy... Un desviado. Oye. Oye. A ver si... En fin. Nada. A ver. Bueno. Es lo que toca. Bien. Guardamos de nuevo. Y... ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? Oh. Otra silla. Bien. Habrá que llevarla a algún sitio. Me pareció ver un objeto encima de una de las estanterías de la anterior sala. Así que... Vamos allá. Uh. Vaya. La silla se va a abrir puertas sola. Entonces ¿por qué no te mueves sola? Cojones. Si eres tan inteligente. ¿Eh? 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 Silla esta mierda. ¿Eh? Encontrado... Zelda del... Zelda del... Sotano. Suena muy bien. En fin. Vamos a ver. Uh. Oye. ¿Tú no lo habías palmado o algo así? ¿Eh? ¿Eh? URru. ¿Eh? 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 ¡ hoorolololololololol! ¡Joder! ¿Qué feo eres, coño? ¿Eh? ¡Venga! ¡Para abajo! ¡No, no! ¡No tírate ni con un palo, bicho! ¡Uff! ¡Uff! ¡Se ha alargado! Menos mal. ¿Lo veis, chicos? Esa es la clase de orcos que acechan las discotecas. ¡No os salgáis de noche! ¡Ay! ¡Cualquier día de estos me va a matar! ¡Fijo! A ver, ¿qué hay por aquí? Nada. Cerrado. ¿Cómo era de esperar? No. Otro cuarto oscuro. Se nota que en esta casa da mucho por oscuro. Bueno, la cierro. No vaya a ser que vuelva... Que vuelva el hijo puta ese. Vaya. No se había acabado en egipcio o arameo antiguo. En fin. Bueno, la mantengo abierta. No vaya a ser... ¡Oh! ¡Ah, vaya! 5, 3, 7, 6. Y se puede saber que... Que cojones... 5, 3, 7, 6. En fin. Me pareció ver que había algo encima de la estantería en el otro cuarto. Así que sigo moviendo la silla. Usted primero, señora silla. Cabeza plana. Otro objeto más... Para nuestra lista. Y... Creo que lo voy a cortar aquí. Tengo que ir a... Cambiarme de ropa interior y a darme una ducha de paso porque estos putos pitufos me han rompido el ojal. Bueno, con todo esto espero que os haya gustado. ¡Hasta otra! Ragharen. guperamos! Espíritas. Ni... 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 Ni...